Tú me quemas al mirarme a los ojos Tú me quemas cuando estás cerca de mí Tu calor me despierta el pensamiento Pienso cosas que no puedo resistir Tu mirada me alborota el pensamiento Sin tus besos yo jamás podré vivir Tus caricias yo las guardo aquí muy dentro Y la pasión que siento aquí en mi corazón Tú me quemas, tú me quemas Quiero tenerte cerca de mí Para quererte y hacerte feliz Tú me quemas, tú me quemas Te quiero tanto cada día más y más Afinando el machete Para hola van Los caballos de la cumbia Cada día que pasa más te quiero Me enamoro por tu forma de ser Saborear el dulce de tus labios Es la dicha que jamás pude tener Tú me quemas, tú me quemas Cada día te quiero más Me enamoro de ti más y más Tú me quemas, tú me quemas De ti estoy enamorado Quédate a mi lado Y en el piano El maestro Carlitos Flores Dame cachimbo Tú me quemas, tú me quemas Quiero tenerte cerca de mí Para quererte y hacerte feliz Tú me quemas, tú me quemas Te quiero tanto cada día más y más Para hola van Los caballos de la cumbia